Yo trabajé mucho tiempo en selección con candidatos y una vez pasaban muchas cosas parecidas en el sentido en el que a veces la gente no quedaba en un empleo, ¿no? Y la gente automáticamente lo asociaba a que era porque tenía algo malo en su perfil o porque no les gusté. Entonces, a veces cuando uno te tiene que lanzar a hacer cosas como esto, buscar un mentor, postularse para un trabajo de tus sueños o empezar a buscar un cliente, te estás exponiendo mucho todo el tiempo y eso te pone muy de frente a manejar tu capacidad de gestionar la opinión del otro sobre vos, o sea, la valoración del otro sobre lo que vos estás llevando.